Hola, qué tal, qué gusto, qué placer enorme de saludarlos y saludarlas en esta sección deportiva que nos concentra en la Vuelta Femenina que comienza este jueves con tres etapas en el Valle del General. Vemos estas imágenes de la presentación que se realiza en este momento de los 13 equipos que conforman el pelotón de más de 70 pedalistas que arrancarán desde muy temprano este jueves en una primera etapa que sale desde la Municipalidad de Pérez Celedón, va hasta Buenos Aires y termina en el sector de Peñas Blancas. Son tres etapas de cuatro que componen esta Vuelta Internacional Femenina a nuestro país, la 1, 2 y 3 en el Valle del General y la cuarta y definitiva va a ser el domingo allá en la zona de Escazú. Vamos a escuchar a protagonistas que correrán desde mañana esta Vuelta Femenina. Realmente van a ser tres etapas muy duras por acá en Pérez, pero igual vamos a disfrutarlas muchísimo, una contrarreloj que ya conocemos bastante, la hemos hecho como con diferentes puntos de salida y diferentes puntos de llegada, pero siempre en ese mismo trazado entrando a General Viejo por la calle antigua. Entonces es una crono bastante bonita, se sufre bastante, pero se va a disfrutar y bueno, no subía lo que es la, no conocía lo que es la subida a Fátima y bueno, hoy fuimos a reconocerle, bueno, una subida también bastante bonita que no es súper exigida, pero el ritmo de competencia va a ser bastante dura. Pelagro, ¿qué puede marcar la etapa de mañana, la primera etapa en esta competencia? ¿Qué puede marcar para ustedes? Bueno, realmente va a ser una etapa de inicio de esta Vuelta, vamos a ir conociendo a los rivales, vamos a ir viendo cómo están los diferentes equipos y cómo se están organizando, va a ser una etapa realmente bastante tranquila en el sentido de que el terreno no va a ser de mayor dificultad, entonces vamos a ver cómo se va a ir comportando todas las estrategias de los equipos, a ver cómo se da y cómo se coloca ese liderato. ¿En el plano individual, el objetivo en esta competencia? No, esperamos estar ahí en las primeras posiciones, obviamente siempre es de lo que queremos y bueno, ojalá estar en un top 10 que es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias por el espacio, muy contenta, es mi primera Vuelta a Costa Rica, soy juvenil de segundo año, apenas tengo 18 años, pero sin embargo estoy muy motivada y con muchas ganas de aprender, vamos a buscar una posición buena en la general como equipo y de mi parte espero estar peleando metas volantes y también estar bien colocada en la general. Sofía, ¿qué conoces de esta etapa que se viene mañana, Pérez Celedón, Buenos Aires y retorno a Pérez? Bueno, yo ya aquí he venido a competir en Vuelta a Juvenil, he venido dos años, entonces sí conozco bastante el recorrido, sin embargo sé que el ritmo es muy diferente, ¿verdad? Vienen corredoras del exterior súper fuertes, el recorrido siento que mañana la etapa se va a dar para el sprint, casi siempre cuando se llega ahí a Peñas Blancas, si no me equivoco, es llegada al sprint, entonces estar bien colocada al frente y cerrar con todo al final. ¿El significado de esta Vuelta es especial para usted? Sí, claro, bueno creo que la sonrisa lo dice todo, muy contenta de estar en casa, de recibir la Vuelta, que es el evento más importante del calendario femenino aquí en el Cantón, creo que para mí es un sentimiento diferente, saber que cuento con mi familia y con mis amigos y además de conocer las rutas, creo que es algo significante para mí. Alon, bueno, usted en tiempo récord se recuperó, el entrenamiento fue lo más complicado, usted me lo mencionó, ¿para qué está usted en esta Vuelta Femenina? Para disfrutar, creo que esta Vuelta en un inicio la preparé con otro objetivo, creo que el de ahorita es disfrutar, aprender, como le decía anteriormente, cada competencia es una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje, correr una Vuelta siempre va a ser algo muy importante y significante, y bueno, creo que vienen corredoras de alto nivel, de las que puedo aprender bastante, y bueno, ver qué pasa, no puedo decir, ay, voy a ir solo a disfrutar, igual hay que esforzarse y dar su 100% en cada competencia, entonces, esperar el mejor resultado que pueda obtener. La etapa de mañana, planos, algunos repechos, ¿qué podemos hablar de esa etapa? ¿Usted es una de las que más conoce el trayecto de mañana? No sé qué tan bueno sea conocerlo tanto, creo que he tenido muchas pálidas y tostadas en todo ese recorrido, entonces, sé que es algo exigente, son bastantes columpios, hasta Buenos Aires, ida y venida, un final bastante plano, pero bueno, creo que lo más complicado va a ser el clima. Estaremos pendientes aquí en TV Sur, Pérez Celedón, de la evolución de esta competencia, y también el llamado de precaución a los conductores, porque va a haber ciclismo, ciclismo competitivo, durante tres días en nuestro cantón. Un reporte de Alan Cascante en cámaras, Johan García Gómez, para TV Sur, en esta sección deportiva.